Ahí están ya las consecuencias. Me imagino que la abogada Sofía de Rovina, secretaria técnica del combate a la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, algo tendría que comentarnos sobre este asunto. Abogada, gracias Sofía por permitirnos esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por el espacio y por dar seguimiento al tema. Gracias. Primero que nada, preguntar qué saben en este momento sobre la detención de la jueza Angélica Sánchez. Primero, ¿dónde está ahora? Ahora ya se encuentra en Veracruz. De hecho, hace un momento inició la audiencia inicial en Pacho Viejo para imputar la lista de que la acusan y que después analice si la vinculan a procesos. El día de hoy, como ya mencionaba, en la mañana fue detenida la jueza Angélica mientras se encontraba en la ciudad de México. Pero, ¿quién la detuvo, abogada? ¿Quién la detuvo? Sí, fue detenida cerca de las 7 de la mañana por elementos de la Guardia Nacional. Hay que decir que no iban uniformados, no se identificaron. Sin embargo, de acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, la detención se quedó registrada, realizada por estos elementos. Posteriormente, la jueza fue trasladada a la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México, en donde hicieron un registro de subvenciones. En ese momento, tuvimos varios elementos del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Sin embargo, no nos dejaron verla. La tuvieron en comunicación, lo cual nos parece sumamente grave. Y fue entregada a elementos de Veracruz, quienes realizaron el traslado hacia Veracruz, a donde se encuentra en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Estamos muy preocupados, no solamente porque no nos pudimos comunicar con la jueza, por lo que mantuvieron incomunicadas, sino como ya renatabas, porque esa segunda detención se da después de una primera detención completamente arbitraria que había ocurrido el 5 de junio. Y en un contexto de constantes obstigamientos por parte del Poder Ejecutivo local, incluso del propio Presidente de la República. Y sin duda muestra todo un ataque que se hace al Poder Judiciccional, que en este momento vemos con suma gravedad que se esté materializando con esta detención a la jueza. Por eso, desde el Instituto Federal de la Defensoría Pública, incluso también hemos presentado ya una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que la libertad y la infelicidad de la jueza y de su familia se encuentran en riesgo ante sus lechos. Pues sí, ella incluso había advertido, abogada, había advertido que la habían amenazado, señalándole, luego de que estuvo, digamos, privada de su libertad 48 horas y por presión mediática fue puesta en libertad, hubo quien le advirtió, atente a las consecuencias, y mire, estamos viendo ahora las consecuencias, abogada. Sí, efectivamente, como ella lo refirió, las amenazas ocurrieron después de que ella tomó una determinación de no vincular a una persona a proceso, pero que lo hizo, hay que decirlo de forma muy clara, en acatamiento de una sentencia de amparo, que incluía a incluir ciertas pruebas, y además en esa determinación fue que la jueza tomó una decisión. Es importante además decir que es muy relevante garantizar siempre la independencia de las puestas y jueces, y eso no es lo que estamos viendo en este momento. Desde un primer momento que tomó la determinación de no vincular, como lo señaló ya mismo, ocurrieron amenazas y múltiples declaraciones del parte del gobernador de Veracruz, acusándole de haber liberado a esta persona. Y es en este contexto precisamente que se da una primera detención, una tortura psicológica, como ya también lo narró en esas primeras horas de detención en Veracruz, y esta segunda detención que ocurrió el día de hoy y que se está mostralizando ahora. Pues gracias, abogada, gracias. Supongo que van a luchar, van a pelear en este momento en defensa de la jueza que fue detenida, y en contra de lo que ustedes supongo están ya diseñando o definiendo como una persecución de carácter político instrumentada por el gobernador Cuitláhuac García. Efectivamente, se encuentran ya descensores del Instituto de la Secretaría Pública en la audiencia, se encuentra ya también el abogado particular que asiste a la jueza y que la ha discutido en estos días. Y nos encontramos dando seguimiento en conjunto con diversas asociaciones también de juezas y magistradas, de otras organizaciones de derechos humanos que han manifestado su preocupación, dando seguimiento puntual, en este caso, a su situación jurídica y al desenlace de esta audiencia, pero como bien lo señalas, también al contexto más amplio en el que se da y a poder garantizar la integridad y la seguridad de la jueza, su equipo de juzgado y de su familia. ¿Es un atentado contra la independencia judicial? ¿Lo ven así? Efectivamente, así lo vemos. Tanto las declaraciones del titular de la Ejecutiva a nivel local, que también se dan en un contexto más amplio, declaraciones a nivel federal, las vemos como un atentado al Poder Judicial, que sin duda generan un entorno mucho más grave en los ámbitos locales como Veracruz, en donde se dan este tipo de actuaciones, y que sin duda vemos que ha habido toda una serie de presiones por parte del gobernador del Estado hacia el Poder Judicial, que ya han sido ejecutadas incluso por la presidenta del Tribunal Judicial, como la recibió la propia jueza, y que ahora se materializan con esas detenciones. Y lo vemos así porque en ninguno de los dos procesos existen elementos de un actuar ilegal de la jueza. Lo que vemos es simplemente estos señalamientos, el castigo de su actuación, y por eso claramente lo advertimos como un atentado a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Y por eso, ¿valdría un llamado al presidente de la República? ¿La familia está dispuesta a hacerle un llamado al presidente? Me refiero a Ingrid Gómez Sánchez, la hija de la jueza. Bueno, ella ha sido muy clara en señalar cómo este contexto es, en primer lugar, un contexto adverso contra su mamá, contra su familia, pero también ha sido muy clara en señalar que efectivamente impacta también de manera más generalizada al Poder Judicial. Y son muy claras en señalar cómo esto se va, como ya lo decía, no solamente en declaraciones del gobernador, sino del propio presidente que ha hecho en contra de la ministra del presidente, en contra del Poder Judicial en general, incluso prefiriendo este caso en la mañanera. Y esas declaraciones sin duda sí tienen consecuencias y generan un impacto, sobre todo, como ya lo decía, en el ámbito local, en donde las autoridades se sienten con muchas más facultades de realizar actuaciones así cuando tienen este impulso por parte de las autoridades. La familia también lo ha entendido así, por eso también han sido tan infáticas en denunciar los hechos. Abogada, muchas gracias. Gracias, Sofía de Robina. Gracias por permitirnos esta conversación. Gracias a ustedes y seguimos en contar. Sí, por supuesto, permanentemente. Gracias, gracias. La abogada Sofía de Robina, secretaria técnica del combate a la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública.